Y el Iberostar Tenerife también necesita borrar los efectos de una derrota. El domingo toca visitar al Basconia, segundo clasificado y que viene de perder en Valencia. Los aurenegros tienen que reponerse a la falta de Roscoe Allen, que estará dos meses y medio de baja por rotura de cúbito y radio en una muñeca. Además, Basile Yadis sufre molestias en un talón de Aquiles, aunque viajará con el equipo lo mismo que Ponitka. El club busca en el mercado un refuerzo para la posición de ala pivot. A Fotis Kapsikari sigue preocupándole la imagen dada ante el del Teco Guipúzcoa. Sabemos cuáles son nuestras virtudes y cuál es nuestra identidad como equipo. Entonces lo hemos perdido, hemos perdido este partido el otro día por la defensa. Es una situación compleja, que sí, que tienen que hacer un esfuerzo todos y ya está claro. Hacer un paso adelante todos, todos estamos dolidos, por supuesto, por la oportunidad que teníamos. Pero bueno, eso nos tiene que dar supuestamente más fuerza.